La satisfacción del triunfo, segunda victoria consecutiva, y más allá de los resultados, ¿no das que el equipo va significando su nivel y se va pareciendo más a lo que se me hace pasado? Buenas noches, sí, contento por el triunfo, la verdad que fue muy difícil, el rival hizo un gran partido y bueno, nosotros creo que también siempre la intención de ganar está, entonces sacando el resultado al final nos costó un poco, pero bueno, también es parte del juego defenderse bien, nos faltó por ahí tener un poquito más de tenencia al final del partido para tener un poco más solgados, pero bueno, tampoco, más allá de que tuviera una pelota, no generara un peligro, así que fue un buen partido, el triunfo es muy importante para nosotros, así que queremos cerrar bien esta parte del campeonato hasta diciembre y siempre es mucho mejor arrancar la semana con un estado de ánimo diferente ganando, es lo que estaba acostumbrado el equipo, así que este triunfo nos vino muy bien. Jorge, una pregunta para Proyecto Fútbol, buenas noches. Hola. ¿Cómo evaluaste el rendimiento de Maxi Velázquez como central y qué conducción sacaste del partido, buenas y malas? Sí, Maxi creo que tuvo problemas en una jugada en el primer tiempo, una jugada en la situación de gol, y después un partido correcto, entiendo que no es su posición natural, pero bueno, participa mucho del juego y no nos generaron peligro, salvo, como te digo, en la primera jugada que ahí hubo dudas, y después no tuvimos problemas porque el equipo también defendió bien, es bastante solidario para achicar espacio cuando defiende el equipo, entonces no tuvo grandes problemas, así que, bueno, la idea del juego siempre se trata de mantener, obviamente nos faltó, creo que un poco más de tranquilidad y precisión para decidir mejor la jugada en el primer tiempo porque teníamos muchos espacios, y cuando uno ataca y se despliega con mucha gente, no hay precisión, los contragolpes se quedan muy largos, en el ratos 8 quedan muy largos, entonces eso pasó, se veía el equipo muy largo y ellos aprovecharon esos momentos, entonces físicamente también ese gaste es enorme, y después, bueno, ya el segundo tiempo cambió, porque ya fue otro partido, ellos también al no tener dos nueves, porque ellos jugaban directo con los nueves y aparecían los volantes, ya fue otro partido el segundo tiempo, que tuvimos que cerrar un poquito más y nos faltó, creo que un poco más de tenencia porque había espacios para jugar de un lado a otro, había mucho espacio. Buenas noches Jorge, por aquí para Código Deportes, por hoy en Palermo, quería consultarte cuán preocupado te deja la lesión de Román Martínez y lo agotado que se terminó, me parece, el equipo, el partido va por lo menos desde lo que se vio de afuera, a mí me pareció que terminó muy cansado a Costa, al Milón, los jugadores quizá más relevantes en el ataque de Lanús. Claro, sí, lo de Román, bueno, tengo que ver que tiene, porque al pedir el cambio, obviamente tiene una lesión importante, hay que evaluar eso, lo hará el doctor. Sí, justamente por eso, por no tener precisión, el equipo corre mucho, corrió mucho, y terminó cansado, eran desplazamientos largos, porque eran espacios largos, Miguel, el Laucha, por no tener la posición. Lo de Román en la mitad de la cancha es importante, te da la pausa y la tenencia para ir de un lado a otro y no hacer tan vertiginosos juegos, y bueno, eso fue lo que, cuando teníamos la ventaja, lo tratamos de seguir haciendo vertiginoso y te queda muy largo el retroceso, por eso creo que se terminó gastando de más el equipo, no tuvo mucha tenencia, cosa que es muy habitual, y va a entrar el partido y vuelta, físicamente, ellos también, también han alcanzado. Obviamente que no es natural que ver a Laucha o a Calambrado, o a Miguel, pero corre mucho, la verdad que hicieron un gran desgaste para el equipo, en general fue así, el equipo hizo un trabajo defensivo muy importante, y como te digo, no tuvimos precisión para salir de contraataque, que había mucho ese espacio. Jorge, en un momento de su nuevo tiempo te enojaste porque el equipo perdía muy rápido la pelota, recién hacías referencia, digo, eso es quizás lo raro del partido de hoy, que es un equipo que generalmente tiene dominio del balón y mucho más tiempo en la pelota de lo que lo tuvo, y quizás no tuvo tanto, y eso fue lo que quizás hizo que no puedan controlar sobre todo el partido de su nuevo tiempo. Sí, como te digo, ya es algo que no tienen claro los jugadores, entonces como no hubo precisión y quedamos abiertos, el equipo se despliega para jugar y generar espacios, y cuando no hay precisión, tenés que volver en velocidad, son recorridos larguísimos sin tocar la pelota, entonces dependemos de la precisión del juego, eso que normalmente hace el equipo, y aprovecha esos espacios, y hoy al perderla, del lado contrario, tenés que recorrer 40 metros para cerrar y sin tocar la pelota, ese desgaste se va generando, y bueno, va siendo un desgaste hasta mental, porque no jugás, corres detrás de la pelota sin tocarla, sin jugar. Esa precisión es lo que nos faltó para aprovechar muchas más situaciones que se habían generado si había precisión. Hoy se ha ido a un partido donde quizás no generaron tanto, pero ganaron. Hubo otros partidos donde generaron mucho y no terminaron ganando, digo. Sí, sí, sí. Yo, a ver, cuando uno evalúa si genera situaciones de gol, evalúa si patea frente al arquero, pero muchas jugadas se cortaron en tres cuartos de cancha, que si había precisión en el pase, era mano a mano, una de Miguel Almirón, que es la laucha y el arquero anticipa muy bien, que sabíamos que sale, es un arquero que anticipa, estaba de frente con el arquero, si se queda en el arco. Alejandro Silva un par de veces condujo y la pasada de Gómez no se aprovechó bien. Faltó un poquito de precisión, pero bueno, ya hace 15 ya nos jugamos, había mucha ansiedad y el equipo se ahogó por los deseos de hacer las cosas bien y bueno, trabajó el partido para ganarlo como lo tenía que hacer, porque es un buen equipo el rival y bueno, ya cuando están perdiendo empiezan a arriesgar y se venían todos, entonces fue bastante trabajado el triunfo y a mí me deja muy contento porque el equipo quiere más. Acá, ¿qué tal Jorge? Para el tren deportivo. Te pregunto específicamente por Ale Silva, que viene jugando de delantero, viene haciendo goles, lo viene haciendo muy bien. Digo, ¿lo hablaste en algún momento en particular con él? ¿Se fue dando esto de que juegue de delantero? No, yo lo conozco. Bueno, Alejandro viene de Olimpia jugando en esa posición, hizo muchos goles en Olimpia de Paraguay, entonces no era natural verlo en esa posición para la gente de la luz, para los medios, pero bueno, también hace una labor importante porque José Luis Gómez le puede ofrecer la posibilidad de atacar bien a José Luis, entonces tenemos un tándel ahí importante y cuando queda adelante José Luis, él retrocede bien, entonces queda bastante mejor equilibrado el equipo, pero bueno, tiene buena pegada y le generamos, el equipo le genera de un lado a otro para que tenga situación de gol. La que definió, lo dejaron solo y definió muy bien, así que bueno, no sorprende porque lo tenemos todos los días y sabemos de la capacidad que tiene, obviamente son otras características a Marcelino, a algún otro delantero, pero bueno, lo estamos aprovechando y lo está haciendo muy bien. Hola Jorge, Maxi López para Abel Argentina, quería preguntarte si teniendo en cuenta que ya falta poco para fin de año y que viene el nuevo mercado de pases, tenés pensado, sin hablar de nombres, reforzar la saga central, viendo que hoy Maxi jugó justamente en esa posición. Sí, bueno, veremos, tenemos que, hay varias cosas que están pendientes también, el equipo tiene una deuda y creo que si se paga la deuda, están diciendo que no va a haber refuerzo, entonces eso se complica, pero bueno, gracias a Dios ya tenemos a Diego Bragueri, que se integra el lunes a entrenar, que ya está recuperado, le dieron en alta, muy importante para nosotros, y bueno, esto pasa porque no, al reforzar, buscar refuerzos para tener un equipo mucho más sólido, como teníamos el torneo pasado, no han llegado y bueno, se nos complicó con la lesión de Diego, pero bueno, Maxi lo está haciendo muy bien, no es natural la posición de él, sé que también lo expongo, porque siempre he jugado lateral y es una posición muy diferente, sobre todo con delanteros que van bien de arriba y son fuertes, pero hizo un buen partido, está trabajando muy bien para el equipo, y bueno, veremos, veremos cómo se desarrolla este y seguramente vamos a traer refuerzos, porque el equipo lo necesita por lo que viene, la Copa Libertadores es otra jerarquía a la que vamos a enfrentar.